Hola amigas y amigos, en el día de hoy les voy a presentar mi nueva academia acá en Hacienda Santa Martina. Mostraré un par de tips, así que vamos a verlos y espero verlos luego. Hoy vamos a hacer pequeños ejercicios de menos a más, donde veremos que nuestra motocicleta se va a comportar muy bien a la exigencia de una frenada. Una de las cosas fundamentales que nosotros tenemos que aplicar es frenar con nuestra mano delantera, cortar con el embrague y apoyarnos automáticamente con el freno P. Con eso nosotros vamos a tener un balance con la motocicleta. La idea durante el entrenamiento es que empecemos de menos a más y gradualmente. La idea no es dar un golpe fuerte para que la suspensión delantera se hunda y se levante un poco atrás. Lo que yo quiero es que siempre la motocicleta vaya con buen grip o agarre al pavimento. Así que vamos a practicar y nos vemos luego.